Con el Fungi tirado sobre un ojo y un amago de tango al andar sin apuro, sobrando de reo con el último guapo vendrá el arrabal entrará por la calle angostita y al pasar frente al viejo portón silbará pa' que vuelva la cita la piba que es dueña de su corazón el farolito perdido, el callejón sin salida y el conventillo florido saldrán del olvido de nuevo a la vida, el almacén de las burdas la luna sobre un puñal, una caricia y un beso serán el regreso del viejo arrabal con un fuelle que es puro rezongo y dos violas sin llanto al costado otra vez del antiguo bailongo el último guapo será el envidiao jugará con desprecio su vida por el sol de un florido percal y se irá sin llevar ni una herida el último guapo del viejo arrabal el farolito perdido, el callejón sin salida y el conventillo florido saldrán del olvido de nuevo a la vida el almacén de las burdas la luna sobre un puñal una caricia y un beso serán el regreso del viejo arrabal